¡Hey! ¿Qué es Roy mi gente? Bienvenidos a un nuevo video mi gente El día de hoy nos van a acompañar a una aventura mozzi a este rancho que está aquí Lo vi en TikTok así que vamos a ir a conocerlo, se llama Rancho a las ilusiones Vamos a ver qué tal está, acompañarnos en esta nueva aventura mi gente Suscríbanse, denle like y compartan Bye Ya nos vamos mi gente, ya nos vamos, aquí vamos en camino ya, saluda y hola Aquí vamos bajando ya las escaleras, ahí está la señorita Tuster Así que aquí vamos mi gente Aquí vamos mi gente, aquí vamos a empezar el camino, seguimos grabando así que acompáñenos En nuestra aventura mi gente, está muy bonito, se veía muy bonito verdad Esto se miraba muy bonito así que no se van a conocerlo mi gente, denle like Mi gente venimos aquí a comprarnos unos pequeños aperitivos en los que llegamos allá mi gente Aquí vamos a ver qué Chiles chiquitos Chiles chiquitos Chiles chiquitos Mi gente ya vamos en camino, aquí ya vamos a andar en la autopista aquí en el paisaje que tenemos En este lado está el mar, nada más quiero tapar la montaña esa Ahí se ve el mar, ahí se ve el mar, ahí se ve el mar, ahí se ve el mar Ahí se ve el mar, ahí se ve el mar Oh my god Ese rancho queda por Rosarito, así que por aquí vamos mi gente, ya que lleguemos le seguimos grabando así que lo supo con esta vista Música 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 Están arreglando las carreteras Aquellas pipas que van allá son las que están haciendo el traficarero que está aquí atrás Aquí vamos, saluda Vamos a comer unos deliciosos chilaquiles A ver que más venden allí Unos huevillos de rancho De las gallinas Yo lo vi en TikTok y dije ¿Por qué no vamos allí? Aquí vamos, aquí venimos Aquí venimos mi gente Malditos mí esos aros que están en el mar No sé qué de ver Aquí venimos mi gente Aquí venimos, espacios tranquilos Todo relajado ¿Qué tal? ¿Les gustó el video de la vez pasada? Cucharón rugir a león ¿Qué son esos aros? Hay unos aros Si los ven ¿Quién sabe de qué serán? Aquí está el mar, chequense Aquí están las playas de Rosarito también Mi gente, mi gente Llegamos a Rosarito Llegamos a Rosarito mi gente Pero todavía va a estar otra vuelta Para llegar a la playa Ojalá Ya no se veía la tampa de saco Así se vio Llegamos a Rosarito Llegamos a Rosarito mi gente Apenas estamos aquí llegando Y vamos a buscar Ahorita de Google Vamos a buscar la ruta para llegar al rancho Allá Ya estamos en un avance mi gente Dale like, suscríbanse ¿Qué tal? ¿Qué tal? Comenten aquí abajo si les gustan estos videos Aquí también Pica y comenta Dale like Comparte con tu papá Con tu mamá Con tus amigos Con todo el mundo Saludos ahí A todas las racetas que nos están viendo Saludos Bendiciones Seguimos reportando Seguimos reportando Mi gente ¿Tienes palabras que quieres decir? No Estoy sorprendida Chequense la vista otra vez Está muy bonita Ahí está la playa Miren Ahí se ve ¿Se ve o no se ve? Un poquito Ahí está Ahí está Ahí está A ver aquí Vamos manejando No hayan esto de su casa Mi gente Mi gente Miren Chequense Rancho Las ilusiones Ya vamos llegando Ya huele Estamos llegando Ya Ya falta poquito Que se digan Mi gente Vamos a comer Esos chilaquiles Sabrosos A ver si es cierto Como dice Como dice Como dice el tiktok Mi gente Ya llegamos Chequen Donde estamos Rancho Las ilusiones Bienvenidos Miren Primera impresión Wow Está bien lleno O van Que van a quedar Por aquí Yo creo Chequense Mi gente Llegamos Vamos a ver Si es verdad No Aquí vamos Aquí vamos Mi gente Miren Los caballos De este lado A ver si podemos Bajar ahorita Llegamos Pero como hay mucha Gente Tienen una espera De dos horas Todavía Así que Hay que esperar Tocas esperar Pero Parece que si Vale la pena ¿Verdad? Si ¿Qué tienes? ¿Estás enojado? No Bueno mi gente Así que vamos a esperar Ahorita Dos horas Ahorita vamos a regresar A ella Porque nos apuntamos Y nos tienen que llamar Así que Ahorita esperar Mi gente Miren Que es esto Wow Aquí creo que Paz ¿Sabes que olvidé? ¿Sabes que olvidé? Mi cartera Aquí no se apaga No Tenemos dos lugares Para sentar Tenemos dos horas ¿Pasamos? ¿Pasamos? Vamos Es lo que esperamos Qué bonito Todo Verdad Vamos a ver Los caballos Qué bonito ¿No? Yo quiero ese caballo negro También Que yo quiero el caballo ¿Ven? Sí Vamos a ver Los caballos Mi gente Vamos a ver Sí, sí, ¿está cansado? Sí, está cansado. Oh my God, ¿quién es esto el cliente? Vamos a tomarnos unas fotos aquí y ahorita les seguimos grabando si quieres, denle like y suscríbanse mi gente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a subir por acá. Vamos a subir por aquí mi gente, a ver. Oh my God. Está muy bonito este rancho. Así que valió la pena ver este TikTok. Oh, que hermosa vista de aquí. Todo verde, que bonito mi gente. ¿De qué lado? Hay más cosas. Ahorita vamos a ir de qué lado. Hay dos caminos. Uno es este y el otro que va por allá. Denle like mi gente. Suscríbanse al canal. Ya casi somos 600 suscriptores. Y vamos por los mil mi gente. Así que muchas gracias por todo su apoyo mi gente. Saludad. Ahí se quedó con los caballos. Este hueón negrito que está ahí. Este hueón negrito. Este hueón bonito. Pues nuevamente vamos a esperar hasta que sea nuestro turno para empezar a comer. Porque ya sé. Hombre. Como mi gente. Este hueón negrito. Siendo tranquilo. Llegando al espacio. Haciendo que suene vivo por todos lados. Vamos fuerte. Vamos fuerte. Vamos fuerte. Vamos fuerte. Vamos fuerte. Vamos fuerte. Sonando el comienzo. Llegando a tu barrio. Se escucha tranquilo. Se escucha pesado. Corjiendo el volante. Chequea lo que traigo. Mira como canto. Vibra como bailo. Vamos fuerte. Vamos fuerte. Vamos fuerte. Dímelo chico. Vamos fuerte. Vamos fuerte. Vamos fuerte. Mira como canto.